Y este es otro capítulo que se viene, que ya ha empezado, con aquellos que fueron señalados por el presidente Javier Milley. Recordemos, cuando dice desde Israel hace instantes que los diputados que no colaboraron con el proyecto son delincuentes o que son saboteadores los gobernadores. Cata. A ver, se sienten ofendidos, por supuesto, y lo que responden es no corresponde que nos responsabilicen de esto. Y lo hacen a través de un comunicado todos los que están agrupados en Juntos por el Cambio. Mirá quiénes firman. Jorge Macri, Leandro Sdero de Chaco, Ignacio Torres de Chubut, Gustavo Valdés de Corrientes, Rogelio Frigerio de Entre Ríos, el de Jujuy, Mendoza, San Luis, San Juan, Puyaro de Santa Fe. Los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, junto a los diputados nacionales que representan a los ciudadanos de las distintas provincias que gobernamos, acompañamos el paquete de emergencias y facultades pedidas por el Gobierno Nacional. Cumplimos el compromiso asumido públicamente de ayudar al gobierno entrante con las herramientas que cree necesarias para hacer las transformaciones que requiere nuestro país. No corresponde, entonces, que nos responsabilicen ni que nos falten el respeto aduciendo poca vocación de diálogo e incapacidad de nuestra parte, cuando en realidad trabajamos incansablemente para lograr los consensos necesarios para que se apruebe la ley bases. Es un poco esto que te venía contando, Edu. O sea, uno habla, y vos lo habrás notado también con las notas que hiciste esta mañana, hay mucha malestar, porque realmente han venido trabajando, incluso han defendido en ocasiones, mucho más que los propios, obviamente por experiencia, muchos de los puntos importantes de la ley bases. No es que aparecieron bloqueando, como por ejemplo, si hizo la izquierda o el kirchnerismo de un principio, que dijeron nosotros esto no lo vamos a acompañar. Realmente, digamos, han ayudado a sacar adelante, hasta tuvo la aprobación el viernes que el gobierno de mi ley decía, ganamos con esto, ya se aprobó en general. Entonces, hay una ofensa muy fuerte y hay que ver cómo recompone el gobierno de mi ley esto. Mira, el tercer párrafo marca el ánimo de los gobernadores y del jefe de gobierno porteño. No corresponde, entonces, que nos responsabilicen ni que nos falten el respeto aduciendo poca vocación de diálogo e incapacidad de nuestra parte. Esto se puede traducir, Pablo, en agotamiento, como diciendo, mira, yo durante estos 60 días de gestión, yo te acompañé, lo único que objeté son las formas. ¿Qué capítulo ves a partir de ahora? Yo creo que es una crisis política para el gobierno, quiera leerse o no, es una crisis política para el gobierno. Yo creo que hay gobiernos que solamente se mantienen a través del ofensivismo y en un momento tienen que, bueno, gobernar. Y gobernar no se puede hacer con ofensivismo. El ofensivismo es esto, la delincuente, siempre ir para adelante, subir la apuesta, tensar la cuerda. ¿Pero el gobierno sabrá hacer otra cosa? Bueno, esa es la discusión. Es el modo del gobierno. Tenés que poner en juego el volumen político, la capacidad política que vos tenés para gobernar. Y eso es lo que yo creo que está en discusión. Creo que juntos por el cambio, si es que existe juntos por el cambio, porque también la RETA salió a festejar, digo, ¿no? La caída de la ley. Ahora te voy a mostrar el tuit porque el tuit de la RETA es bueno, tuvo mucha repercusión. Digo, ellos están leyendo esta situación porque hoy son 57 días, termina febrero, empieza marzo, tenés que empezar a establecer otros ordenamientos políticos, bueno, volumen. Y yo creo que hay que ver si el gobierno tiene esa habilidad, esa capacidad. Esto está abierto, está pendiente. Yo no veo un escenario catastrófico. Creo que en el marco del DNU el gobierno puede seguir llevando adelante su política. Además es su primer experimento también. Creo que hay una tolerancia, son nuevos, nunca gobernaron. Sí, exactamente. Y marca eso, digamos, ¿no? Las intervenciones de los diputados de LLA marca esa inexperiencia, cierto manejo en el... Bueno, digo, cuando vos sos principiante y, bueno, cometés errores y tratás con gente que tiene mucha experiencia y en eso, bueno, eligieron pisar varios palitos. El tema es que no experimenten demasiado porque en el medio, digamos, estamos en una situación muy complicada, ¿no? Como los índices socioeconómicos son complicados, entonces, bueno, algunos errores de principiante nos pueden costar caros. No, desde ya yo creo que el problema, por eso decía, con la ley o sin la ley, el gobierno va a seguir con el plan de ajuste, digamos, ¿no? Eso es lo que... Por eso la ley no es tanto el problema, sino, bueno, la discusión es sobre la orientación política del gobierno y yo creo que esa es la discusión central. La ley era un instrumento, bueno, el DNU es otro instrumento, habrá que ver cómo el gobierno logra... Ahora, lo que se, insisto, lo que se plasmó ayer es la incapacidad del gobierno para construir mayorías en términos políticos. Ahora tendrá que demostrar si lo puede hacer. Exactamente. Si lo puede hacer. Exactamente.